El proceso de la interna que estamos viviendo en el partido se está dando con mucho diálogo. En lo particular, yo represento a la línea Raúl Alfonsín, cuyo presidente es el senador nacional Flavio Fama. Nosotros estamos dialogando con todos los sectores que fueron reconocidos para este proceso electoral. Hasta ahora el diálogo es muy bueno, todos los sectores, y creo que eso es lo más importante de este proceso, coincidimos que el objetivo es octubre del 2023, así que vamos a poner por encima de los intereses partidarios o de conducción de los esquemas partidarios, tanto en la capital, en el comité provincia y en los distintos departamentos, las elecciones que se vienen en este octubre del 2023. Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad como actores políticos de la provincia de Catamarca de brindarles a la sociedad una alternativa de gobierno. Tenemos que dejar de decir que somos oposición, al menos yo en lo particular quiero dejar de ser oposición, quiero que la gente encuentre una esperanza en la unión cívica radical y en el frente que se pueda armar, porque nosotros somos conscientes que nuestro partido solamente no puede llevar a cabo un frente electoral, sino que es necesario de las demás fuerzas políticas opositoras, por eso es que más allá de Juntos por el Cambio, también abrimos los brazos a construir alianzas con otros partidos políticos opositorios a este gobierno. Diputada, ¿el que gane la presidencia del partido tiene más oportunidades a la hora de empezar a hablar de candidaturas? No, no, eso históricamente nuestro partido no fue, incluso cuando gobernábamos los candidatos a gobernador no coincidían con quien conducía el comité provincia y eso depende también de la coyuntura política necesaria. Nosotros tenemos un año que es un año electoral, que coincide con la interna partidaria y necesitamos como presidente del partido, alguien que sea la voz de la oposición, la voz de la oposición o de la unión cívica radical no puede ser el bloque de diputados, tiene que ser el partido y nosotros acompañar y él acompañarnos a nosotros o ella acompañarnos a nosotros y también así a nuestros intendentes. ¿El senador Flavio Fama se perfila como uno de los candidatos? Es uno de los nombres que está en la discusión, él la verdad que no tiene ninguna aspiración personal a conducir el partido, esto dependerá de cómo se vayan dando las negociaciones, sabemos que otros sectores ya tienen propuestas concretas para conducir el partido, nuestro sector quiere llegar a la ansiada unidad que nos exige este año electoral, nosotros somos un sector que nació pidiendo internas y democratización del partido, pero también entendemos que la coyuntura nos exige la unidad no solamente en la provincia, sino en cada uno de los departamentos y localidades para que podamos recuperar concejales, intendentes, senadores provinciales, podamos tener más diputados que saquen de este gran desequilibrio que tiene a la Cámara de Diputados en este momento, que el gobernador decreta y ni siquiera nos tiene en cuenta nosotros como órgano deliberativo de la provincia de Catamarca. Así que la verdad que necesitamos en este momento que toda la oposición, el radicalismo, juntos por el cambio y todo el que quiera sumarse pueda demostrar a la sociedad que vamos a dar pelea en estas elecciones, no estamos entregados, eso le garantizamos a la ciudadanía que vamos a dar pelea. Ya están anunciadas las extraordinarias y uno de los temas de acuerdo a lo que ha expresado el gobernador tiene que ver justamente con el tema judicial, con la justicia. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes o qué piensan en relación a lo que va a pasar de acá posiblemente a los primeros días de marzo o abril? Una vez más me entero que están anunciadas las extraordinarias por los medios de comunicación, lamento la falta de respeto a las instituciones que tiene el señor gobernador de la provincia. Nosotros somos legisladores, nos eligió el pueblo y deberíamos al menos recibir comunicaciones formales de que va a haber extraordinarias. La reforma judicial es algo que no se declama, que se estudia, que se proyecta, que tienen que participar numerosos actores, como ser principalmente el Poder Judicial y a partir de ahí poder plantear qué es lo que le falta a la justicia de Catamarca. Yo sinceramente, sin haber leído lo que vayan a proponer, no tengo buenos, digamos, no creo que haya buenas intenciones, porque lamentablemente, y esto lo dije ayer también en un medio de prensa, cuando la sociedad requería que haya un sistema de selección de jueces que sea transparente, que no esté vinculado con el poder político, no tuvimos esta respuesta, se eliminó el Consejo de la Magistratura, se creó esta comisión evaluadora y lo que se planteaba, forzada, porque si bien incorporó a la academia a través de la Facultad de Derecho, la propuesta de la academia no la tomó en cuenta, que justamente era que cuando los concursos se declaren desiertos o fracasados, se vuelva a llevar a cabo otro concurso y no quede abierta la posibilidad, que si bien es una posibilidad constitucional que tiene el gobernador, de nombrar a dedo o presentar a dedo la terna para que después el Senado termine aprobando estas ternas. Así que yo la verdad que no lo veo muy auspicioso, desconozco totalmente de qué se vaya a tratar esta reforma judicial y por qué no lo veo auspicioso, porque cuando se trató el presupuesto justamente del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en una arbitrariedad total, porque hasta inconstitucional, redujo el presupuesto del Poder Ejecutivo, o sea que esto no permite que el Poder Judicial, que no es solamente el pago de sueldo de los empleados del Poder Judicial, sino también tener más infraestructura, poder tener también más juzgados, que es lo que necesita Catamarca, y es lo que va a llevar a un verdadero acceso a la justicia para todos los catamarqueños. Así que esperemos a ver qué dice el gobernador. El otro día también, a través de un decreto, determinó la adhesión de la provincia a la ley de redeterminación de los precios de la obra pública. Eso, si fue así, el decreto debería haber sido comunicado a la Cámara de Diputados, y eso también sirve en forma de notificación y convocatoria extraordinaria para que nosotros, que somos los que representamos el pueblo y el órgano deliberativo, podamos dar esa adhesión. En cualquier momento, y ya lo dije a través de mis redes, el gobernador va a eliminar la legislatura por decreto.